Próximamente en el show Floyd, Marcando la Diferencia, vamos a tener a Dan Marlon, además y sorpresa, porque tiene un disco, Borincua. Borincua, con el disco. Bueno, eso es lo que me enseñaste, bro, ahí. Candela, ¿verdad? Candela, tú sabes lo que te... con el gran Baby Lores, que vamos a estar ahora haciendo el podcast, esta es una escuela maravillosa, que el show Marcando la Diferencia está muy contento de estar aquí, tenemos la energía a flor de piel. Gracias, hermano, por tenerte en este estudio. Vamos a tomar la imagen aquí, y bueno, también gracias por aceptar la misión, que vas a tomar nuestro show. En la escuela MIFO, Miami International Final, acá, próximamente en Marlon. Marlon Rosado, Marcando la Diferencia. ¡Gocendo!